¡Yupi! ¿Qué es? ¿Un niño? Es un niño. ¿Niño? ¿Qué es? Una niña. Niño. Niña. Niño valiente. Niña llorona. Niño fútbol. Niña coser. Niño periódico. Niña prear. Niño al trabajo. Niña en casa. Pero bueno, aún estamos así. Nada, nada. Esto fuera. Y lo de los colores también. Ya está bien, de azul y rosa hasta en el lacito. Dejémonos de jergas, que hoy ya solo son monsergas. Muy antiguas y muy viejas. Desde que usan pañales niños y niñas, oportunidades iguales. Si esto te parece justo, o eres tonto, o eres injusto. No hay trabajos femeninos, solo hay morros masculinos. Lo que ella lleva currado. Y tú ni te has enterado. ¡Aquí que me dejas en paz! ¡Hasta luego! Venga, una muy difícil. ¿Cómo se dice en inglés? Tengo un coche muy potente. A ver, Javier, Iñaki, Miquel... Y ahora una muy fácil. Nombres de comida en inglés. Nere, Mayalen, Maitane, Ane. A cuidar también la enseñanza, porque todavía hay sexismo o tranza. Oye, ¿dónde trabaja tu padre? Trabaja en una oficina. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama tu madre? ¡Sarcunde! ¿Y en qué trabaja? Cocinera, barrendera, planchadora, fregadora, administradora, modista, puericultora, enfermera, chofer, cangura, sacra de la itaja, marera, transportista, peluquera. ¡Oh, qué mogollón! ¡Qué currantas son las amas, eh! ¡Y también trabaja en una librería! Hay mucha pluriempleada que solo trabaja en casa. Y si además trabajas fuera, más palizas que te pegas. La casa es cosa de todos. Oye, mi mamá dice que... que para ella su vida es como hacerla a mí. ¡Ogrita a vos, bendito! ¡Ay, Jory! ¡Amá! ¡Amá! Y además, imaginaria. Una mili eterna que ni se cuenta ni se objeta. ¿Te parece esto bonito, esforzado soldadito? Déjate de batallitas y combate en tu casita. ¡Adiós, enteradillos! Unos cargan la lana y otras llevan la fama. ¿Diga? Soy el señor Elorza del boche industrial. Pásame a tu jefe. Mi jefe, soy yo. A mi amiga la jueza también le pasa lo mismo. Hola, buenos días. Avisa al señor juez que ha llegado el letrado López. No puedo. ¿Por qué? Porque la señora jueza soy yo. Hay que fijarse al escribir y también al hablar para el machismo evitar. Sor Cunde, recuerda que mañana tenemos reunión. ¿Aún no te acuestas? No te habrás metido en un benignal con ese trabajo nuevo, ¿eh? ¿Te ayudo? Mañana tengo una reunión de libreros a las ocho. Tendrás que ocuparte de bañar, dar la cena y acostar a los niños, ¿eh? Joco, las reuniones. Ya sabes que a mí me encanta que trabajes. Pero eso de las reuniones... El mes pasado tuviste otra. Yo no doy a basto. No puedo ocuparme de todo, de verdad. Lavar la ropa, hacer la casa, planchar... No te preocupes. A mí no me importa que la ropa esté arrugada y que haya desorden. Hay machistas declarados y otros son por despistados. Venga, tíos, a espabilarse. Solo basta con fijarse. Bueno, me voy a tomar un café. Impilón. El perfume de la seducción. ¿Cómo puede vivir con esos kilos de más? Agua S.O.S. El agua que te salva del exceso. Cuidado, no te confíes. Las arrugas están esperando su oportunidad. Secauta. Usa orsiaca. Hay mucha machosidad que llaman feminidad en plan de publicidad. Una mujer al volante. ¿Hace que te sientas tan importante? ¿Qué te ha pegado Iñaki? Pues le pegas tú a él. No seas cobarde. Y no llores, que es de niñas. Pero, pero, ¿qué haces? Deja eso. Juega con tu coche. Qué grande estás. ¿Qué vas a ser de mayor? Secretaria? Enfermera? Voy a ser delantera centra. Nuestro deporte diario, más que deporte, es calvario. Las tareas hogareñas entre todos, mar y sueñas. Nos podremos entrenar en deportes de verdad, que son remedio excelente para el cuerpo y nuestra mente. El deporte de verdad da a la vida calidad. Dígame, una encuesta, que qué profesión tengo, ama de casa. No son mis labores. Llevo todo el día trabajando y aún no he hecho ninguna labor para mí. Hay que quitarla de en medio como un urgente remedio. No a los hechos consumados, heredados del pasado. Tráeme un café. Rosam, Rose, Rosaru. Lasotribla, Epi. Lanza de tres y encesta. Gorka, dile a tu hermana que ponga la mesa. Eh, dísela, ama, que pongas la mesa. Estoy estudiando, ponla tú o el Aita. Ama, Iza Escún dice que está estudiando, que pongamos la mesa, el Aita o yo. Tú no sabes ponerla bien, y tu Aita, el pobrecito, está agotado de tanto trabajar. Qué chica está. En fin, la pondré yo. Voy a prepararme algo para la merenda. Ni hablar, que me dejas la cocina perdida y la acabo de recoger. Ya te lo preparo yo, yo. Bueno, no te preocupes, que acabarás aprendiendo. Nosotras cuando nacemos, del hogar nada sabemos. Venga, hombre, no te rindas ante cosas tan sencillas. Inténtalo con tesón, cada día lo harás mejor. Es que dicen unas cosas que a mí me da vergüenza. ¿Qué dicen? Pues fíjate, Miquel está horrorizado. Porque a Begoña le van a subir el sueldo y le fastidia que gane más que él. Ay, a estas alturas. Bueno, y a José María le ha dado por decir que las labores de casa son poco masculinas. Y que a él no le pillan. Y a ti tampoco, ¿eh? Perdónate, ayudo. Perdónate, ayudo.